En 27 ciudades del país, la Policía Nacional adelanta la maratón de la seguridad que busca acabar con las bandas delincuenciales que operan en el territorio colombiano. Estamos trabajando por un Cali, actuando todos frente a la droga, todos en una lucha frontal contra la droga, pero aportando un granito de arena y colaborando. Y eso es lo que busca la maratón, buscar que todos los oficiales, desde el general más antiguo, el mismo director general de la Policía, está recorriendo también las calles y todos nosotros seguimos su ejemplo para llegar hasta el último patrullero, el último auxiliar, todos sintonizados, metiendo el dedo en la llaga, cerca al ciudadano, cerca al pueblo, conociendo su temática y su problemática y ayudando en eso. En la capital del Valle y su área metropolitana, el plan de seguridad ha arrojado un positivo balance. Hemos capturado personas contra el homicidio, que están siendo solicitadas por homicidio. En Jumbo capturamos dos personas, también contra el tráfico de estupefacientes al menudero, 25 personas han sido capturadas por este delito. Y cerrando el espacio, incautando estupefacientes, vendiéndonos en las ollas, llegando al sitio, realizando allanamientos, coordinación con la fiscalía. La tranquilidad ha regresado al barrio Sucre, de acuerdo con sus habitantes. Bueno, yo te digo que en este momentico, por lo menos aquí en este sector, de la 18, en el barrio Sucre, las medidas de seguridad que han implementado están bastante buenas. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, hace por ahí año y medio, dos años, esta era una zona demasiado peligrosa. Ahora ya la gente transita, mira que esto también tiene muy limpio, la policía con los ciudadanos que ha montado, ya la gente transita y no pasa nada, ya no roban a nadie. Así que yo creo que la Policía Nacional está haciendo lo que tiene que hacer. Policía Nacional